Escoge tiempo o dinero. Un estudio revela que te hace más feliz. ¿Qué prefieres tener más tiempo o más dinero? Esta es una de las preguntas que se hicieron a miles de personas en un estudio sobre la felicidad. Los resultados te sorprenderán. Te hacemos una de las preguntas que hicieron en este estudio. Tina valora su tiempo más que su dinero. Está dispuesta a sacrificar su dinero para tener más tiempo. Por ejemplo, Tina prefiere trabajar menos horas y ganar menos dinero que trabajar más horas y ganar más dinero. ¿Escogerías tiempo o dinero? Te leemos en comentarios. Pues bien, las personas que priorizaban el tiempo sobre el dinero informaron a experimentar una mayor felicidad. Esta asociación fue pequeña pero sólida y explicaba la mitad del tamaño del efecto total frente a otros factores demográficos bien establecidos como el estado civil o los ingresos. El aumento de ingresos no tiene tanto impacto en la felicidad. En cambio, disponer de más tiempo libre o al menos la percepción de tenerlo puede contribuir positivamente a la felicidad. Como dice el refrán, el dinero no da la felicidad. Ahora que sabes esto, ¿qué escoges? ¿Tiempo o dinero? ¿Qué decisiones has tomado últimamente que reflejen tu preferencia? Te leemos en comentarios. Comparte este artículo con tus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre este tema.